... Estamos promocionando una actividad que se llama Generando Oportunidades, que es realizada en conjunto por las tres instituciones, se va a realizar el miércoles 27 de febrero de este año, es decir, el miércoles que viene en la dirección de turismo, que está en Avenida Ipoli Turigoyen 1530 en horario de 17.30 a 20.30, es una actividad destinada a las jóvenes de San Rafael que estén atravesando por alguna situación de búsqueda de trabajo o que estén necesitando alguna orientación para presentarse en un primer empleo, en donde vamos a ofrecer ciertas herramientas básicas con algunos talleres encarados por las tres instituciones a los efectos de que podamos justamente colaborar y ayudar en la búsqueda de ese empleo o bien en descubrir un perfil emprendedor de quienes lo tengan. Los objetivos que nos hemos fijado, yo creo que acá hay que tener conciencia de lo que estamos tratando o estamos logrando, que es que hay dos instituciones gubernamentales, una a nivel municipal y una a nivel nacional, en conjunto con una entidad intermedia tan importante como es la Cámara de Comercio Agropecuario e Industria de San Rafael, que nos hemos juntado para poder poner la prioridad en nuestros jóvenes, en aquellos jóvenes que estén buscando trabajo o que quieran tener un perfil emprendedor, poder acercar nuestras herramientas y ayudarles. Creo que esto va a ser un puntapié inicial para tratar desde estas tres entidades ir formando una mesa de trabajo en San Rafael, en la que ya también se playarán mis colegas, pero el objetivo es poder que otras instituciones, ya sean gubernamentales o no, puedan poner sobre la mesa las herramientas con las que cuentan para poder ir generando empleo y perfiles de emprendedores en San Rafael, que tanto necesitamos. Ahí es importante destacar, nosotros desde el Ministerio de Producción y Trabajo, la población, digamos, destinada o destino de nuestros programas es jóvenes de 18 a 24 años, pero tampoco es excluyente de otros jóvenes que no necesariamente entren dentro de ese rango etario, ya que, por ejemplo, en la Oficina de Empleo también se les da, digamos, apoyo a otros jóvenes que sean más grandes, o bien desde la Cámara Joven, sabemos que por ahí los perfiles de emprendedores no se desarrollan quizás a tan temprana edad y también puede ser en otra edad, así que, en principio, está destinado para jóvenes de 18 a 24 años, pero no queremos dejar afuera a los demás. Pueden buscar el link de inscripción en las redes sociales de la Oficina de Empleo, en las redes sociales de la Cámara de Comercio, en las nuestras del Ministerio de Producción, o bien pueden acercarse personalmente a cualquiera de las tres entidades y ahí se les pasará el link, o bien llamando al teléfono, en el caso del teléfono del Ministerio, los chicos darán el suyo, es 44 29 211. Así que, bueno, son varios canales para converger todos en el link, que es muy fácil, y con eso ya quedáis encripto para participar en la actividad.